Urique, Chihuahua, el agente del Ministerio Público del municipio de Urique llevó ante un juez de control del Distrito Judicial Arteaga a un maestro de primaria de nombre de Oscar Manuel G. L., quien fue vinculado a proceso como probable responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de un niño de 10 años de edad. Foto, Fiscalía Los antecedentes del caso establecen que en el mes de diciembre del 2016, el profesor se aprovechó del acceso que tenía con el alumno para realizarle tocamientos en el interior del salón de clases, en hechos ocurridos en la comunidad de San Rafael. En el transcurso de la indagatoria, se tuvo conocimiento que el imputado cuenta con carpetas de investigación abiertas en otras localidades por delitos de carácter sexual, además de contar con varios domicilios en el estado. Oscar Manuel G., fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigación en la localidad de San Rafael Urique, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión el pasado 6 de abril. Una vez que se desahogaron los medios de prueba, el juez determinó que existen suficientes elementos para iniciarle un proceso penal por estos hechos, por lo que al término de la audiencia lo vinculó a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El imputado fue trasladado al CRESO número 7 ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc donde permanecerá interno durante el tiempo que se desarrolla el proceso penal en su contra. En esta nota, Chihuahua Urique San Rafael detenido maestro a proceso orden de aprehensión prisión preventiva abuso sexual tocamientos niño. Chihuahua Urique San Rafael detenido maestro en la ciudad de Cuauhtémoc en la ciudad de Cuauhtémoc en la ciudad de Cuauhtémoc en la ciudad de Cuauhtémoc.